En estos momentos, Thalia está viviendo un momento sumamente triste por la inesperada pérdida de su diseñador de cabecera, Rocky Gathercole, quien elaboró algunos de sus más excéntricos vestuarios. Perdió la vida y la cantante quiso conmemorar su partida a través de redes sociales. La artista honró la memoria y el talento del diseñador. Ella publicó una serie de imágenes en sus cuentas que muestran los laboriosos y muy detallados diseños que el filipino hizo para que Thalia brillara en sus presentaciones. A través de su cuenta de Instagram, la cantante escribió, Una de las mentes más creativas de la industria de la moda nos sorprendió con su partida. Quien fuera un gran aliado de mis locuras y de mi forma excéntrica de verme en el escenario, se nos ha adelantado. Cuántos vestuarios, cuántas piezas únicas y maravillosas. Thalia, por supuesto, quiso aprovechar este mensaje para mandar sus condolencias a la familia y amigos, agradeciéndole también al diseñador por materializar sus más grandes locuras. Esos atrevidos diseños con los que Thalia llamaba tanto la atención. Para finalizar con este mensaje, la cantante escribió, Paz y luz para su familia y seres queridos. Gracias por atreverte a ser diferente. El cuerpo del diseñador de 54 años de edad fue encontrado dentro de su casa en que son filipinas. Después de que no se encontrara ninguna afectación externa en su cuerpo, Gather Call fue trasladado a la oficina de laboratorio de la PNP para que a través del examen y pruebas correspondientes pudieran saber qué fue lo que realmente le sucedió. El hermano de Gather Call, Marc Anthony, Bernardo Almeida, reveló a través de una entrevista a CBN News que al parecer este talentoso diseñador perdió la vida debido a un derrame cerebral. Esto sucedió porque su corazón se agrandó. En esta entrevista se mencionaron que estos fueron los resultados que les dieron a la familia por la Oficina Nacional de Investigaciones. Jojo Bragais, amigo de mucho tiempo y socio comercial de Gather Call, contó que este diseñador fue encontrado inconsciente por su asistente en el baño. Gather Call empezó su carrera después de huir de Filipinas, cuando tan solo tenía 14 años de edad. Lamentablemente durante su infancia, él vivió momentos muy difíciles ya que arremetieron física y psicológicamente en su contra. Él se estableció en Arabia Saudita, donde su empleador fue quien lo animó a convertirse en un diseñador. En este lugar pasó dos décadas para después estar presentando sus diseños en la Semana de la Moda de Miami en el año 2010. Desde ese momento artistas de talla internacional como Lady Gaga, Jennifer López, Katy Perry, Britney Spears, Nicki Minaj y por supuesto Talia, han elegido sus creaciones. En definitiva, una enorme y gigantesca pérdida para el mundo de la moda y del espectáculo. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos conmemorarlo. Vamos a dejar un emoji color negro en los comentarios aquí abajo, para que siempre esté presente Rocky Gather Call, un entrañable y gran amigo de Talia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.